Hola, yo soy Alex. Yo soy Vladimir. Y nosotros somos otro de los fundadores de Traveless App. Traveless es una tecnología implementada en una aplicación móvil que permite optimizar rutas en función de las preferencias del usuario, el lugar de inicio y fin de su ruta y el tiempo disponible. Poder participar en Explorer ha sido algo genial porque nos ha permitido pivotar la idea y encontrar un nuevo modelo de negocio que pensábamos que no teníamos, que nosotros teníamos uno. Y bueno, ha sido una experiencia increíble, las formaciones son muy buenas y estamos súper agradecidos de haber sido acogidos en este programa. Bueno, pues haber sido ganadores de este concurso es algo brutal porque nos va a permitir ir a Silicon Valley que es la sede de la tecnología mundial y además nos va a permitir poder ir a la ciudad nacional y mostrar nuestra aplicación a todo el mundo que va a ser algo increíble y estamos súper contentos y súper agradecidos y muchas gracias por contar con nosotros.